Hola amigos de Bicicletería Mabo, el día de hoy vengo a enseñarles esta espectacular bicicleta montada en este super marco marca GW Hiena en estos colores tan modernos y tan llamativos que ha sacado la marca En este caso vamos a ver este modelo color verde militar con negro y dorado Con el cual contamos con 9x3 velocidades Tenemos una suspensión delantera hidráulica con bloqueo remoto Acá podemos ver marca GW, tenemos por acá sus barras, acá estamos viendo el bloqueo Vamos a la parte de arriba, vamos a ver cómo es la palanca del bloqueo remoto Acá la podemos ver, tenemos en vista también sus shifter Ahora vamos a ver la rueda delantera, es una rueda RIN 29 marca Chaoyang 29x2.10 Tenemos por acá este grabado mixto, acá podemos ver el eje, es un eje manual para que tú lo puedas sacar de forma manual sin necesidad de herramientas Tenemos un sillín GW, tenemos una caña GW en aluminio 31.6 milímetros Acá podemos ver nuestro doble plato con este tensor y esta pacha en relación 11.42 Tenemos 9 velocidades por este lado Acá podemos ver nuestro freno hidráulico marca GW con su respectivo disco y su bloqueador manual Está disponible